Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Al declarar que su gobierno está preparado para atender a los 55 municipios que en Chiapas contempla la Cruzada Nacional contra el Hambre, Manuel Velasco Coello explicó que se focalizarán apoyos extraordinarios a las familias que habitan en 2,881 localidades con mayor rezago social, donde habita cerca del 70% de la población. Velasco Coello reconoció que el mayor reto es combatir la pobreza extrema y enfrentar el problema del hambre como una emergencia nacional, sumando todas las voluntades, unificando todas las órdenes de gobierno, alineados todos los programas gubernamentales y movilizando todas las conciencias. Precisó que con ello se aportará la nutrición de las niñas y de los niños con más desayunos escolares y programas de alimentación, para combatir males como la desnutrición y la obesidad, así como también en obras públicas, caminos, carreteras, agua potable y más apoyos al campo. El mandatario estatal puntualizó que el hambre no puede esperar, por lo que es un compromiso de justicia social para afrontar el mayor reto que tiene nuestra generación. Es abatir el rezago social, construyendo un México con mayores oportunidades para todos.